666 de Hugo Guast Capítulo final Blafemias horripilantes de las turbas heridas por las plagas de los siete cálices Derramados por los siete ángeles del apocalipsis se escuchaban por todas partes Blafemias de obstinación, pues los hombres aún abrazados de dolor no se arrepintieron de sus obras Y alcanzó a percibir, Fray Plácido y el hermano Pánfilo también Este tremendo alarido que cruzaba el globo como una lanza ¡Ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia! En un instante ha llegado tu juicio Fray Plácido comprendió que era el eco de la destrucción de Roma Por un gran cataclismo del que le llegaba noticia en forma incomprensible y maravillosa Y puesto que Roma dejaba de existir y con ella el imperio romano Único obstáculo que según San Pablo se opone a la aparición del anticristo Comprendió también que el reinado de este había comenzado en alguna parte del mundo ¿Pero y el Papa recién electo? ¿Y la iglesia contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno? Se incorporó del suelo trabajosamente y vio a sus pies un barranco de incalculable profundidad Del cual se escapaba un vaho abrasador, tal vez del fuego central de la tierra Su resplandor era lo único que lo alumbraba pues aunque era de día Una espesa tiniebla cubría lo todo Huyó espantado, tanteando por el camino de su celda y murmurando Aquellos versículos que describen lo que ocurrirá cuando salte el sexto sello En esto le llegó como un valido de cabra la voz del hermano Pánfilo ¡Venga por aquí vuestra reverencia! ¡Esto es el fin del mundo! ¡El día de la ira de Dios! Se encontraron los dos camino de la cripta del convento Que parecía bastante sólida para soportar el peso de las murallas que se desmoronaban Llovía de una manera nunca vista Al agua se mezclaba el granizo Y sobre la cabeza de los fugitivos crepitaban incesantes rayos y centellas Llegaron por fin trabajosamente a lo más hondo de la cripta Y se refugiaron en aquellas seculares arcadas capaces de sostener el mundo Y a la luz de unas velas benditas rezaron el trisagio Una parte del rosario y los exorcismos de las grandes calamidades Y luego el hermano Pánfilo acomodó unos maderos que había en el fondo de la cripta A la manera de un estrado porque el suelo empezaba a inundarse Con ello los muros se dieron No como si se derrumbasen Sino como si se convirtieran en una materia friable y porosa Que se disolvía en aquellas aguas Todo se anegó Formose primeramente un lago y luego un torrente Que arrebató la tablazón arriba de la que estaban los frailes Como sobre una almadía Ellos pensaron que iban a estrellarse contra la pared opuesta Pero al indeciso resplandor de las velas Vieron disgregarse las piedras Y convertirse en blanda esponja Que se hundió en el mar Todo era ya un mar Lóbrego y sin oleaje Y tibio Que ocupaba el sitio donde había estado La hermosa Buenos Aires Pero por qué alzando la cabeza No se veía ni sol, ni luna, ni estrellas Ni el más mínimo fulgor Ni siquiera el resplandor de aquel fuego Que empezó a brotar en la huerta Cuando ocurrió el cataclismo Hermano Pánfilo ¿Vivisa usted alguna luz? ¿Alguna estrella? No, Fray Plácido No veo más De lo que vería si me hubiesen saltado los ojos Solamente siento un olor pesado a azufre Hermano Pánfilo Usted que tiene mejores ojos que yo Porque no los ha gastado en la lectura ¿No ve arriba de nuestras cabezas algo como una bóveda? El lego levantó la vista y dijo al cabo ¿Está seguro vuestra reverencia de que todavía tiene ojos para ver algo? Porque lo que es yo no veo ni gota Guardaron silencio Tal vez fueron muchas horas Manteniéndose de bruces sobre aquella balsa Que huía en el oleaje tibio, pesado y salobre Como el del mar muerto Primero, el hermano Pánfilo se dejó vencer por el sueño Y después, a Fray Plácido le ocurrió lo mismo Y se durmieron arrebujados en sus balandranes Entre tanto, la almadía navegaba con fantástica velocidad Arrebatada por aquella lóbrega y subterránea corriente De un río que no figuraba en ningún mapa del mundo ¿Cuántas horas, o días, o semanas Durmieron los dos frailes Bajo el narcotizante vaho de aquellas aguas? Nadie podía aclararles aquel punto Cuando se despertaron débiles y hambrientos Sobre una costa donde el mar se deshacía en espumas En su playa desierta había encallado la balsa Después de un viaje misterioso Por las entrañas del globo terráqueo Alabado sea Dios, exclamó el lego ¿Qué hora será? ¿Cuántos días hemos dormido? ¿Sabe vuestra reverencia que no puedo medir el tiempo Sino por el hambre que tengo? Y yo también, Dios nos perdone Arriba de sus cabezas brillaban estrellas desconocidas Hacía frío y los torturaba un hambre de muchos días sin pan Mientras vuestra reverencia echa sus cálculos Yo iré a mendigar algunos mendrugos ¿A dónde? Si aquí parece no haber más almas vivientes que nosotros ¿Qué país será este? Bueno, entonces trataré de buscar en la playa algunos mariscos Vaya hermano, que Dios lo ayude La verdad es que yo tengo hambre y sed ¿Pero qué hora será? Estas estrellas que nunca he visto No me indican nada Vaya hermano, yo lo aguardaré rezando Se alejó el hermano Pánfilo Y Fray Plácido se llevó la mano a la frente Para hacer la señal de la cruz Cuando lo detuvo un ay Y el crujir de unas rodillas huesosas Que él ya por dos ocasiones Había escuchado con horror Te prometí volver una vez más Hoy cumplo mi promesa Le dijo Voltaire Guárdate de hacer esa señal Que yo he escarnecido cuando vivía Y que ahora me hace caer de rodillas Junto con los ángeles y los demonios La figura del patriarca de Ferney Era más lúgubre y más tétrica Venía envuelto en una manta Que parecía de un fuego sin resplandor Pero que se le pegaba a las carnes Y de la cual no podía separarse Como si más que el fuego Lo aterrara el frío o la desnudez He desnudado en mis obras Con tanta impudicia a los seres humanos Que hoy mis castigo Es sufrir horrorosamente el pudor Que enseñé a despreciar Fray Plácido no sabiendo qué decir Respondió Ya no te esperaba Han pasado tantos años Voltaire se rió con risa dolorosa y sarcástica ¿Tantos años te parecen? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? Hace treinta años Los hombres celebraron el segundo centenario De mi infierno A vosotros los vivientes Treinta años Os parecen muchos A nosotros en la eternidad No nos parecen más largos Que un parpadeo Porque ni treinta Ni cien Ni mil Significan nada Nada Y sin embargo Un solo minuto Es intolerable Y nos parecería eterno Si no tuviéramos constantemente La visión de la eternidad Que tenemos por delante Desventurado Sin remisión Exclamó Fray Plácido compadecido Y Voltaire se volvió a reír ¿Qué? ¿Te apiadas de mí? Sí Y voy a preguntarte de nuevo Lo que ya te pregunté Si te dieran un minuto Para arrepentirte ¿Lo aprovecharías? Aunque me devolvieran la libertad Yo no sería libre ¿Has visto alguna vez El catálogo de mis obras? La lista sola En todos los idiomas Ocupa tomos enteros ¿Podrías calcular Los millones y millones De lectores que han tenido? ¿Los millones y millones De blasfemias que han suscitado? ¿Los millones de almas Que por ellas perdieron la fe Y se han condenado? Yo soy prisionero De mis libros Y de las almas Que he arrojado al infierno Ellas te conocen ¿Te persiguen? Los elogios que antes Empiezo y me humillo Suponiendo que yo fuera capaz De un acto sobrenatural Más portentoso Más portentoso Que el de resucitar a un muerto Que a su vez Que a su vez engendró El ateísmo Y luego el satanismo Y el culto a la blasfemia ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Que yo pueda arrodillarme Ante el infame Y abandonar a los millones Que me siguen Y me reconocen Como a su señor espiritual? Pero Voltaire Los tormentos que sufres Si son inenerrables Pero no cambiarán nunca Mi voluntad rebelde Un alma obstinada E impenitente Es más dura Que una cordillera de diamante En medio de las llamas No me arrodillaré Y seguiré diciendo eternamente Como el diablo Non serviam Más vale reinar en los infiernos Que servir en el cielo En medio de las llamas No me arrodillaré Y seguiré diciendo eternamente Como el diablo Non serviam Más vale reinar en los infiernos Que servir en el cielo Dijo Voltaire Bien me dijiste Observó con tristeza el fraile La primera vez que me visitaste Que el cordero no firma nunca Una sentencia de reprobación No, nunca Es el réprobo Quien la firma Y voluntariamente se condena Solo una sentencia Va a afirmar el infame Y es La del mayor enemigo De su nombre El anticristo ¿Ya ha aparecido? Sí Ya ha empezado A reinar sobre el mundo Con un sacrilegio De que yo mismo Enferné Y me habría Horrorizado Yo que tantas veces Por engañar a mi servidumbre O por burla Comulgué en pecado mortal Pero que he asaltado Ya el sexto sello Sí Y la tierra No ha podido sustentarse En su quicio Se ha enderezado En su eclíptica Veintitrés grados y medio Y ha dejado de rotar Alrededor de su eje Ahora Los días y las noches Duran un año entero Y los hombres Que han quedado Viven en las entrañas De la tierra Que es porosa Como una esponja Y surcada De corrientes De agua Y el papa Y la iglesia Donde están En el mismo instante En que el hombre perverso Comulgaba de manos De un sacerdote católico En los antípodas De la tierra El emperador Otón Hacía asesinar Al papa Y con él A la mitad De los cardenales Que cayeron En su mano Los otros Huyeron Hacia la tierra Santa Pero entonces Roma fue destruida Toda Europa Fue destruida Al caer Como una estrella Del cielo En los abismos De la apostasía Ese sacerdote Que le dio La comunión Al anticristo No me pregunte Su nombre No, no lo quiero saber Tu lengua Es mentirosa Dirá mentiras Hoy Respondió Voltaire Debo decir La verdad Por mandato De Dios Pero hoy La verdad No me quema La lengua Porque solo Anuncio Males ¿Qué otros Males? Al caer Esa estrella Como una Antorcha Ardiente En el mar Bueno Pero eso Está anunciado Con estas Palabras Bien Conoces Tu biblia Viejo El fraile Respondió Voltaire Con una Horrible Mueca Que quiso Ser una Sonrisa Pues al caer La estrella Y detenerse El movimiento De la tierra Alrededor De su eje Los mares Y los continentes Cambiaron de lugar Las aguas De la tercera parte De los ríos Se volvieron salobres Han muerto De sed Poblaciones enteras Tal como fue Profetizado Dijo el fraile Otón Y su imperio Han sido Sepultados Bajo el Mediterráneo Como faraón Y su ejército Bajo el Mar Rojo España Y toda la Europa Central Han desaparecido Solo queda El imperio De Satania Hasta que El anticristo Se adueñe De él Ya la mitad De sus habitantes Tienen la frente Marcada Con su cifra Si Roma Ha sido Destruida Preguntó Fray Plácido ¿Dónde se refugiará La iglesia? Tú le sabes Mejor que yo Porque crees En las profecías De las que yo Me burlé Tú no podías Creer en nada Santo Las profecías Dice San Pablo No son para los infieles Sino para los fieles En cuanto a la profecía Que anuncia Cuál será el refugio De la iglesia Está en Zacarías Y dice así El Señor Elegirá de nuevo A Jerusalén Dime ahora Qué nuevo Papa tenemos Los cardenales Se congregaron En Jerusalén Respondió Voltaire Y eligieron A Clemente XV Flos Florum Dijo Fray Plácido Recordando El lema Que le asigna La profecía De San Malaquías Flor De flores Si Ha correspondido El lema Porque ha vivido Menos que una flor Había sido Electo Para regir A los pueblos Con vara De hierro Pero A los pocos días Fue asesinado El colegio Cardenalicio Se ha dado cita En un desierto Para elegir Al sucesor Desconociendo Al antipapa Que un conciliábulo De apóstatas A elegido Por mandato Del anticristo ¿Cómo se llama Ese antipapa? Me dijiste Que no querías Saber su nombre Ah, es él Preguntó Fray Plácido Sintiendo un golpe De sangre En su viejo Corazón Si Es aquel Que un día Hace treinta años Se ordenó Y yo te anuncié Que sería una estrella Que se llamaría Ajenjo Su nombre pontificio Es Simón I Simón de Samaría Exclamó con dolor Fray Plácido Y añadió La acongojada Imprecación De Isaías ¿Cómo caíste Del cielo Oh lucero Hijo de la mañana? Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo Junto a las estrellas Como Volter Nada dijese Él le interrogó ¿Qué lo precipitó A la apostasía? La codicia No ¿La sensualidad Acaso? Tampoco ¿El orgullo? Sí El orgullo Que es La raíz De todas Las grandes apostasías Cuando a un fraile Le entra La obsesión De reformar La disciplina De la iglesia O pretende Poseer La clave De las escrituras Si no es muy humilde Está perdido Nunca dejará De hallar Adeptos Que lo aplaudan Comienza el engreimiento Luego la obstinación Después la rebeldía Y la apostasía Los demás pecados Vienen por añadidura Mi superior Caerá en ellos No lo sé Un sacerdote rebelde Puede durante años Seguir siendo Casto Y sobrio Y cumpliendo Aparentemente Su ministerio Hasta que un día Afloja Por todos lados A la manera De un navío Que ha encallado Dime Voltaire Aquella mujer Que se hacía llamar Juan Atabor Se convirtió Por ventura O lo siguió En su desvarío Aquella mujer Es Jezabel La profetisa Del anticristo Que preparaba Sus caminos Simulando unas veces El amor Otras el deseo De convertirse Casi siempre Es así Murpuló el fraile Los infelices Heresiarcas Acaban por ser Juguetes De alguna profetisa Que les infunde La más sutil Y diabólica De las tentaciones El deseo De convertirlas Por amor Con esto Pretenden engañar A Dios Pero como dice El texto santo ¿Tiene acaso Dios Necesidad De vuestra mentira? Al oír esto Voltaire se retorció De dolor Y pronunció En latín Una frase bíblica Mentita es Iniquita sidi La iniquidad Se ha engañado A sí misma Y añadió Con extrema Amargura Si comprendieses Cuanto sufro Al pronunciar Este texto Que pudiera escribirse En el pedestal De todas mis estatuas La iniquidad Se ha engañado Se ha engañado A sí misma El mentirse A sí mismo Es una forma De la obstinación Y del orgullo Comentó el fraile Pero dime ¿Sientes alivio Al hablar? ¿Acaso puedo hablar De alivio Cuando sigo Mi naturaleza Actual? Pero es seguro Que el no seguirla Me resultaría Más insoportable Dentro de lo insoportable Soy Soy Y seré Eternamente Como una piedra Ardiente O como un bólido No me alivia El viento infernal Que zumba En mis oídos Cuando recorro Los espacios Infinitos Pero me retorcería De tortura Si me detuviera Aún El visitarte Por mandato De Dios Me causa Horror ¿Pero por qué? Porque a mí Habitante infeliz De la eternidad Me pone en contacto Con el tiempo Que dejé correr Perversa Y estúpidamente Un solo segundo Solo uno Quisiera yo ahora De todos aquellos Millones de segundos De los cuales dispuse Desde que tuve Uso de razón Hasta el instante En que morí Dos mil cuatrocientos Veintinueve millones Novecientos trece mil seiscientos ¿Por qué citas ese número? Porque a cada instante Como un avaro Que cuenta sus monedas Cuento ese tesoro De segundos Que dilapidé Con desdichada prodigalidad Con uno solo De esos Habría tenido bastante Para cambiar El rumbo De mi eternidad Al decir esto La sombra Arrojó un largo gemido Que penetró La médula Del fraile A la manera De un ácido Mordiente Y helado No gimas así Me produces Un mal horrible Puedo hacer algo Por ti Voltaire guardó silencio Un rato Y luego dijo Epulón Desde el infierno Clamaba Para que lo oyeran Sus hermanos Mi condición Es incomparablemente Peor Por la naturaleza De mi culpa Que fue principalmente Pecar contra el espíritu Yo no puedo desear Ningún bien A nadie Sino mal Solamente hay para mí Una esperanza Que es una contradicción De mi naturaleza Dime cuál es Dado que mi pena Crece con cada alma Que se pierde Por mi culpa Solo tengo una esperanza La de que se realice La orden del anticristo Que ha mandado destruir Todas las bibliotecas De su imperio Así como Herodes Mandó matar A todos los niños Por odio A uno solo El anticristo Quiere destruir Las escrituras Y todas las letras De ellas Que hay en los libros Tus libros perecerán Pero tu doctrina Vivirá Y seguirá secando En sus fuentes El agua viva Del bautismo cristiano Voltaire Y va a explicar Aquella contradicción Que le hacía desear En su odio a Cristo Que el mundo Siguiera renegando De él Y temer Al mismo tiempo El que aumentaran Las almas Perdidas Por sus libros Pero Algo debió Ocurrir En el otro extremo Del mundo De lo que Él recibió Instantánea Noticia Pues se inmutó Y cayó Unos minutos Y luego dijo En este momento Acaba de marcarse Con la cifra Del anticristo El último De los vivientes Que faltaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿no morirían como las plantas privadas del sol y de la luz? No, el anticristo dominaba sobre las regiones alumbradas por el sol pero les quedaron a los fieles las tierras prodigiosamente iluminadas por la cruz Así se cumplió el anuncio del profeta Joel para los últimos tiempos y dará maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra A la manera de una aurora boreal se encendió en el aire una resplandeciente cruz que alumbraba y calentaba como el sol todo ese hemisferio Un grito de júbilo se levantó de la creciente muchedumbre y Fray Plácido que marchaba a su cabeza como pastor del rebaño cantó y su voz se dilató maravillosamente en el aire ligero y elástico de la noche iluminada y llegó a todos los corazones y lo que cantaba eran las promesas de las escrituras de una corona real para los que creen y desean reunirse con Cristo Eran los tiempos del sexto sello Pero antes de que saltara el séptimo del misterioso libro del Apocalipsis y se hiciera sobre el universo acongojado aquel gran silencio de media hora que los intérpretes no aciertan a explicar antes de que en el mundo florecieran los esplendores del triunfo Sería necesario pasar por tribulaciones innumerables y por crudelísimas persecuciones La tierra se convertiría en un lagar rojo y la sangre de las víctimas llegaría hasta los frenos de los caballos Pero sería por poco tiempo Hasta que sonara sobre el mundo la trompeta del séptimo ángel y escuchara el anuncio El reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos Amén Así, amigos, hemos llegado por gracia de Dios al final de este hermosísimo relato de este visionario que no, por qué no llamarle profeta Hugo Guast Basado en muchos textos relacionados con la interpretación milenarista Hugo Guast nos acerca la idea del reino milenario y nos muestra este mundo venido a tinieblas que nosotros ya, hombres del año 2007 conocemos muy bien Estará próximo a nuestros días Todo esto que describe Hugo Guast es muy probable El libro se terminó de escribir por parte de Hugo Guast en la provincia de Catamarca el 9 de noviembre de 1941 Es tan importante conocer la fecha para entender la profecía sobre la cual se ciñe Hugo Guast en este Juan Atabor 666 El mundo era totalmente distinto a como lo vemos nosotros o ya 60 años más tarde Muchas cosas han acontecido de estas que él ve en el futuro mirando lontananza Para nosotros es cosa de todos los días Muchas gracias por haber compartido con nosotros este impresionante relato que esperamos sirva para crecimiento de nuestras almas en la espera del Señor que está próximo a venir Música ¡Gracias por ver el video!